Ella es sensacional, bella y deseada, la más destacada, es Mala Pili, el Mala Pili Talk Show. ¿Quién es? ¿Quién está allí? ¿En el 1983? Iba caminando. Mira, se parece a esto. Una señora me vio y empezó a gritar. Yo pensé que era por la gente. Ay, Dios mío, me da tanta grasa ese programa. Pero nada, damos y cabelleras. Hoy me honra la visita de un productor, locutor, director, libretota, comediante más talentofísimo que ha tenido Puerto Rico. Un aplauso, pero suavecito, ¿ok? Porque está en esa edad delicada y le puede afectar los oídos, ¿ok? No queremos incomodarlo. Así que, suavecito el aplauso, con ustedes, Emanuel Sunshine Logroño. ¡El Mala Pili, el 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 Mala Pili. Ay, ay, ay. ¿Qué pasó? Ay, perdóname. Perdóname, es que... Ay, Dios mío, qué vergüenza. Yo pensé que existían los de Walking Dead. Ay, ay, ay. Pensé que eras un zombi y me embajé. Y es que... Yo siempre estoy al más, siempre la tengo. Ay, perdóname. Está bien. Perdóname, perdóname. ¿Puedo sentarme? Adelante, por favor, sí. Ok. Ay, 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 ay. Por poco te vuelo la cabeza. Ay. Ay. Como anoche. Pero nada, bórrate este momento de tu vida. Así que nada, gracias por aceptar la invitación. Ok. Gracias por la acogida. Como anoche, la acogida. Y Emanuel Sunshine Logroño. Gracias por estar aquí. Ven acá, ¿de dónde viene el nombre o apoyo Sunshine? Eso es un apodo de eso que le ponen a uno en la escuela. ¿En serio? Sí. Porque yo había leído en Piquipidia, en Frikipidia, que era un programa que tú tenías en Nueva York. ¿No? No, no. Ah, pues, Frikipidia está mal. Pero tú trabajabas con Munchado. Ah, sí. O sea, trabajábamos aquí en una estación de radio. ¿Y era de música de qué? De rock. ¡Ah, de rock! La primera emisión de rock en Puerto Rico. Exacto, WBMJ. W-A-M-J-A-M. Que era jam. W-A-B-C-D-E-F-T, jam. Ajá. Y miren acá, ¿qué música te gusta a ti? ¿La música heavy metal o la música chippy de los 70? La chippy de los 70. La chippy. ¿Es chippy? ¿Verdad si dice chippy o freepy? ¿Bueno? Whippy. Whippy. Creepy. Creepy, sí. Peepy. Ajá. ¡Eco, no hay! ¡Eco, no hay! ¡Eco, no hay! ¡Me lloro en el labio, papá! ¿Quieres ver mi labio hinchado? ¿Eso es verdad o qué? Yo te enseñó ahorita en el camerino. Ah, ok. Me jajaron el labio. ¿Sí? Ajá. Sanchén, ¿cuántos años tú llevas haciendo radio? Porque quiero que me hagas uno. Me encantaría un radio, que me hiciera un radio. Me fascina. Quiero que me hagas uno blanco como el coco. Y otro amarillo, mango. Ah, tú dices... Y que hagas otro radio de color verde puñe. Ah, tú dices un jingle. No, radio. ¿Cuánto tiempo llevas haciendo radio? Ah, radio. Llevo unos cuantos años. ¿Cómo cuántos, cuántos años? Más de, más de 10. O sea, como 70. No, menos de 70. 60. No, menos, menos. 90. No. No soy buena con los números. No, 20. 20. Sí. Mira, este, es verdad que, este, tú te vas de la televisión, vas a retirarte y... Ay, mamá, yo no voy a tener más, hermano, a Pili Talk Show. Ay, mamá, yo no voy a tener más, hermano, a Pili Talk Show. Ay, mamá, yo no voy a tener más, hermano, yo no voy a tener más, hermano, yo no voy a tener más. ¿Tú te vas o no? Eh, no, 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 o sea, yo me retiro del remix. Ok, pero, las alpías, las cuero, 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 como esa que me estaba gritando ahorita. Cuero, son las que dicen que tú te vas a retirar de que no, no, no vas a volver nunca más. No, 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 yo voy a trabajar en otros proyectos. ¿Tú vas a revolucionar? No, evolucionar. Pero no vas a evolucionar en un Walking Dead, ¿verdad que no? No, 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 no. Ok, ok, ¿sabes qué? Me imagino que vas a realizar otros proyectos, pero cuando los vayas a hacer, tienes que avisar con tiempo. No te vayas a asomar así de la nada, que ya viste lo que pasó. O sea, que mi M16 aquí, mi AK47, por poco te voló la cabecita. Ay. Pero avisa con tiempo, ¿verdad? Ok. Una pregunta, yo tengo trabajo. Si tú te vas, si tú te vas. Eh, bueno, sí, porque tú sigues en Risas en Combo. Ah, sí, ¿con quién tengo que hablar para trabajar ahí en Risas en Combo? Yo hablo rápido. Mira, ahí, 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 se llama, se llama Pagani. Pagani, ¿y el qué dirige? ¿Cómo se llama? Albert Rodríguez. ¡Ah! ¡Eco es Albert! No, perdón, Albert, no, este es otro. ¿Ese es otro, Albert? Sí, este es otro. Tranquila, que yo sé cómo persuadir a todos los Albert, no es el primer Albert que me sumo, así que... Ok. Yo me encargo de eso. Ok. ¿Tú sabes qué es chonchain? Ajá. ¿Cómo se llama chonchain? C-H-O... No, S... C-H-E... No, no, S-U-N... S-U-N... S-H-I-N-E... Hay mucha gente bruta, como mucha gente me dice a mí que escribe S-U-N-C-H-I-N. No es chain, ¿verdad? No, no es chain. ¿Y cómo es? Chain de qué es? Chain. Como de luz que alumbra. Como este. Sol que al... Ah, o... Chichain, chichain. She shain. Ajá. She shain, la sortea She shain. Ok. Sí. ¿Verdad, She shain? Ah, She shain. She shain. She shain, exacto. Yes, yes, tú chichain, she shain. S-H-E-N-C-H-I-N-E... ¿Tú sabes que yo tengo un juego aquí bien chévere? ¿Tú sabes cómo se llama el juego? Dime. ¿Cómo es? ¿Dónde es? ¿Dónde no es sí y sí es no? Pues ese no es que vamos a jugar hoy. ¿Ah, no? No. ¿Sabes cuál? Fue que lo cambié. Ok, ¿cuál es? ¿Sabes cuál vamos a jugar hoy? ¿Cuál? Ok, yo te voy a hacer una pregunta. Ok. Ok. Y tú... Vas a contestar lo que no es. Yo te voy a dar dos opciones por cada pregunta y tú vas a contestar la que no es. Ok. Ok, ya entendiste, ¿verdad? Ok. Sonche, ¿estás bien? ¿Estás bien? ¿Sí o no? La que no es. No, estoy mal. Estamos practicando, estamos practicando. Estamos practicando. No, estoy mal. Ahora, ¿cuántos años tienes? ¿63 o 89? 89. 89. 89, muy bien. Joe Ramos es presidente de Guapa o un pelagato. Y tienes que contestar en oración completa. Un pelagato. Un pelagato. Ay, ahí está, ¿sabes que ahí está, verdad? Sí, 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 sí. Ok. ¿Te encanta la mayonesa? ¿Sí o no? Eh, sí. Ok, qué bueno. ¿Te gustaría oler la mayonesa? Ah, pues sí, 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 la... ¡Qué la abuela! 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 Es que la mayonesa me da náusea. A ver, a boquita el avión. No, 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 eso sí que no puedo, no, 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 no. No, está bien. Última, última contestación que te voy a hacer. Pregunta. Tengo miedo. Está vacía la pista, la verdad, porque esta pregunta creo que me va a buscar una pata en la fundillo. ¿A quién tú quieres más? ¿A Gilda Santini? ¿O a Tony Mojena? Mira, Malapili. ¿Qué? Tú sabes que yo te voy a... Tú sabes que yo te voy a producir un show. ¿De verdad? Sí, y definitivamente porque he estado aquí en el Malapili Talk Show y de verdad yo creo que ese programa tiene que ir al aire tú sola. ¿Ah? ¿Qué te parece? Gracias, no lo puedo creer, es histeria. No, embuste, cuera. ¡Venga!